A la hora de emprender un viaje fuera de la ciudad, incluso dentro de la ciudad también habría que tener algunas precauciones, sobre todo en Puerto Madri no hubo algunos accidentes que afortunadamente no pasaron a mayores, pero se debe justamente a la condición de hielo que presenta el pavimento a raíz de las bajas temperaturas. En la ruta nacional número 3 hacia el norte de Trelew y hacia el sur, también por la 25 hacia el oeste, este fenómeno se da con bastante más frecuencia y con bastante más intensidad que en la ciudad de Trelew por las bajas temperaturas y por obviamente la elevación respecto al nivel del mar. Uno cuando va a más de 20 kilómetros por hora seguramente va a tener algún desafortunado accidente. Para evitar eso, hacerlo a esta velocidad, informarse del estado del clima, también hacer el tránsito de día y no hacerlo de noche porque de noche las condiciones empeoran y se pone mucho más complejo transitar. Llevar cadenas, llevar ropa de abrigo, ya digo cualquier eventualidad, obviamente transitar con las luces encendidas porque hay bancos de niebla, también esto es importante, dificultan la visión, se pierde por ahí un poco la noción del tiempo y el espacio en cuanto a la velocidad que lleva el vehículo, por lo tanto es básico transitar a baja velocidad e informarse antes de salir, por supuesto, del estado de los caminos.